Solo tú no entiendes mi pasión hasta quitarme la razón. Mujer, mujer, por ti puedo enloquecer, solo tú no eres el alma de mi vida. Si me abandonas, ¿qué será de mí? Volverá a quedar mi piel dormida. Antes de ser mía, ya te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Antes de ser mía, ya te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Solo tú. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Antes de ser mía, ya te quería. Solo tú. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Antes de ser mía, ya te quería. 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 Antes de ser mía, ya te quería.